Hola, hoy vamos a pintar un paisaje nevado en una colina. Ya tenemos uno muy, muy parecido, donde es prácticamente el mismo lugar, pero diferente hora del día y eso lo hace un poquito interesante. Entonces, tenemos esta montaña como más de cerca y tiene más nieve que la pintura pasada. Y luego tenemos un árbol muy, muy hermoso aquí, muy grande. No, hasta arriba. Y marcamos solo un poquito las ramas porque queremos hacerlo con el pincel. Aquí tenemos otros arbolitos todos secos porque son caducifolios, entonces hasta que llegue la primavera van a tener plantitas, ¿verdad? Hojas. Aquí tenemos otro árbol también todo secito. Esto es lo que vamos a dibujar. Ah, no, aquí tenemos a dos amigos que van caminando. En el cuadro pasado pusimos a uno así como todo solitario. Bueno, este ya viene caminando con alguien. Se ve que son hombres, pero van de espaldas, no tiene gran detalle. Entonces está sencillito el trazo, haces una bolita para la cabeza, un cuadrado para el cuerpo, un rectángulo para el brazo y las piernas, pues son dos rectángulos. Entonces van todos enchamarrados, no se ve nada, están caminando muy de lejos, entonces nada de detalle, ¿verdad? Vamos a barrer toda la basurita, es bien importante que quites la viruta porque se mezcla con tu pintura y no queda nada padre cuando se seca. Entonces limpiamos bien y vamos a empezar con el fondo, con el cielo. El cielo lo vamos a mojar, lo vamos a mojar un poquito y vamos a aplicar un ceruleo o un cobalto o un aso claro en el centro. Ay, qué chistoso se mojó mi papel. ¿Quién sabe qué tiene? Bueno, a ver cómo queda. Después aplicamos un ocre alrededor de los árboles que se une con él. Ay, ¿quién sabe qué me pasó el papel? Se puso súper raro. ¿Quién sabe qué tendría mi papel? Ah, ya sé qué tiene. ¿Sabes qué tiene? Que del otro lado tenía un pastel empezado sin terminarlo y entonces yo creo que se está mezclando. Bueno, si no queda, no lo subimos. Vamos a ver cómo queda, ¿sale? Y del otro lado hacemos el otro árbol. Estamos haciendo una mancha en la parte de atrás simulando el árbol, los árboles. Y arriba pusimos un poquito de cielo, un poquito claro. Vamos a ver cómo se seca. Moraleja no mezcles técnica de pastel con acuarela. No combina. Bueno, ya hicimos una composición. Vamos a ver cómo seca. Y vamos a poner de una vez la nieve de adelante, que va a ser un moradito. Un moradito. Y luego del otro lado le ponemos un azul claro. Puede ser un cobalto, un prusia, el azul que tengas en tu estuche. Un azul claro. Voy a revisar a ver cómo queda el video. Si queda pasadito, lo pasamos. Luego estos errores nos dejan cosas padres, ¿eh? O sea, podría decir yo, no, no sirve y frustrarme, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te pasa que las cosas no salen como tú quieres y te frustras y empiezas a hacer berrinche? Y la culpa la tiene mi mamá y mi niña. En vez de aprovechar los errores, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. O sea, voy a ver, quiero ver cómo seca, cómo se ve. Y a lo mejor hay algo interesante. Si no, pues simplemente no pasa nada. O sea, vuelvo a hacer el video con otro papel y no subo este. Pero quiero ver cómo seca y cómo se ve. Porque muchas técnicas así se inventan, experimentando y aceptando los errores, ¿no? Entonces, esta es una lección de vida, chicos. O sea, las cosas no siempre salen como queremos. Entonces, no te frustres, no te enojes. Simplemente vuelves a intentar de otra manera. Ve qué pasa primero. Primero, espérate al final, no te adelantes. Espérate a ver qué pasa y ya después tomas una decisión. Y no te pejes con todo el mundo, ¿no? O sea, luego nos frustramos, frustramos, frustramos. Y lo primero que hacemos es pelear con todo el mundo porque todo el mundo tiene la culpa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora voy a hacer los sombrecitos con un oscuro. Le puse negro y al mismo azulito que ya tenía, le puse un poquito de negro. Y como te decía, no vamos a poner nada de detalle. Solamente, así como, dos personitas caminando. Son amigos. Están disfrutando la tarde o vienen de trabajar. Llevan a sus casas a descansar con su querida familia. Que los está esperando para una buena sopa. Ok. Y le hacemos el reflejo de estos amigos que están caminando sobre la nieve. No es una sombra tan larga como en el cuadro pasado porque es más temprano, ¿ok? Y ahora voy a hacer este árbol. El árbol bonito que ya en el agua que le pusimos y el color está así como todo perdido, ¿verdad? No se ve nada, no se distingue nada. Entonces, pero pues tenemos el trazo y nos acordamos donde lo hicimos, ¿verdad? Aquí le voy a poner, como es más temprano, se nota un poquito el café del árbol, del tronco. Entonces, amigos, súper oscuro que hicimos, le vamos a poner un poquito de café. Para que se vea que es más temprano. La luz es más temprana. Y distingo más el color, ¿verdad? Ese es otro tronco que se une a este. Vamos a poner el pincel porque aunque ese está delgadito ya la punta no está tan buena. Un día presté mi pincel a una niña, a una chiquita, y me lo echó a perder. Ay, no he comprado otro. Bueno, es que tengo este, ¿no? Entonces, moraleja, los pinceles no se prestan. A menos que la persona que se los estás prestando, sabes tú que sabe cuidar pinceles, ¿no? No toda la gente sabe cuidar pinceles. Y aprovecho para explicarte cómo se cuidan. Número uno, nunca toques con tus deditos el pincel, las cerdas, nunca lo toques. Número dos, no se lavan con jabón ni nada, los de acuarela. Solo se ponen en el agua, o sea, se mezclan con el agua y ya. Le quitas la pintura y así lo guardas. Número tres, ponlo en un lugar donde el pelo no se maltrate. Ahora, nota cómo pintamos siempre con la punta del pincel. O sea, nada de que van así y maltratas el pincel, ¿no? Con la pura puntita vamos a pintar. Con eso es suficiente para que logremos el efecto que queremos hacer y no maltratemos. Y el pincel nos va a durar mucho tiempo. Son pinceles caros los de acuarela. Pero si lo cuidas, hombre, te duran toda la vida. Entonces, fue buena inversión cuando compraste tu pincel. No lo dejes en el agua tampoco. Tenemos un botecito con agua, no lo dejes en el agua. Porque son de madera. La base es una madera. Esto es una maderita. Y si lo dejo en el agua, la madera se hace ancha y te bota esto de aquí y ya no sirve. Porque ya no está, ya no puedes pintar. Se perdió. Entonces, ya te di varios tips para que cuides tus pinceles y aprendas a cuidarlos. Empezando por no se prestan. Los pinceles no se prestan. Segundo. No se dejan en el agua. No se tocan con la mano porque la grasa natural de tus manos los echa a perder. ¿Qué más te dije? Esto está muy amarillo. No se lava con jabón. Solo se seca, se enjuaga con un poquito de agua. Siempre se pinta con la pura punta del pincel, ¿no? Ya hicimos estos árboles de aquí, de la montaña. Aquí dije, demasiado blanco. Ahorita lo corregimos. Y ahora vamos a hacer los de este lado, ¿ok? Ahorita, pues casi, casi podrías decir que estoy inventando dónde quedó el árbol, ¿no? Pues a medio alcanzo a ver dónde lo marqué. Pero no importa si no lo alcanzas a ver, ya tú más o menos ya sabes dónde va a ir. Y con el pincel lo formas, lo haces, ¿no? Debe ser un azul delgadito, digo clarito y claro, un pincel delgadito, para que este no llame mucho la atención porque este es nuestro árbol principal y estos son los árboles secundarios, ¿no? Ok, a estos cuates le vamos a poner un poquito de café, porque como te decía, es más temprano, en la tarde. Está atardeciendo, pero todavía alcanzo a ver los colores, ¿no? Porque no es tan oscuro como en la pintura pasada. Ahora vamos a hacer la cerca del lado derecho. También le vamos a poner un poquito de café, que se distinga de un oscuro, muy oscuro. Y le hago el primer barrote, el segundo. Un tercero, que este me quedó súper alto. Antes de que se seque le puedo matizar unos. Y este tiene aparentemente una línea acá. Unos cables, ¿verdad? Ya, ya vamos a poner un cabello aquí en los cabezos. Unos cables. Unos cables. Ok. Entonces, ahora. voy a poner, a remarcar un poquito algunas partes de la nieve me habíamos dicho que moradito hicimos un morado con azul y rojo pero muy leve, ponle poquita pintura debe estar muy tenue tu morado para que sí parezca nieve voy a recortar la parte del blanco que te había dicho que estaba muy grande muy grande, el área estaba muy grande y sí nos convenía hacerlo como más pequeña aquí ponemos unos azulitos aquí voy a remarcar unos que se me hace que quedaron demasiado claros unos copitos de nieve aquí ve como que queremos poner unos pastitos unas ramitas secas, ¿no? que no lograron pues que se quedaron ahí unos pastos ahí que se secaron, vino el invierno, se secaron y ahí están nada más esperando la primavera qué romántico entonces la parte de atrás de los árboles le voy a poner un cafecito con el morado que ya tenía en tono muy claro o sea, como con bastante agua suficiente que sí se alcanza a ver pero que no se queda atrás el cuadro no sé, sí la parte de la montañita le voy a hacer unas manchitas como para envolver los árboles echarlos para atrás y darle una textura una textura bonita no tapes todo lo que tienes atrás porque lo necesitas, ¿no? por eso lo pusiste y aquí aprovecho estas manchitas que estamos poniendo para delinear la parte de la nieve entonces prácticamente ya está el cuadro vamos a ver cómo seca aquí voy a remarcar un poquito más esta parte ahí quedó muy muy clara la nieve y de este lado no nos faltó cómo delinear cómo remarcar entonces vamos a ver cómo seca por lo pronto se ve bien pero vamos a ver cómo seca y depende de cómo seque y aquí de contacto con lo que le puse algunos troncos los voy a tener que resucitar porque parece que se perdieron pero no todos otros déjanos así de suavecitos como estaban porque se ve bonito que no todos los troncos están trabajados al mismo nivel sino unos tienen más sombras y otros tienen más luces recuerda ponerle tu nombre recuerda este compartir con alguien más el video y le voy a poner unos queridos pastos aquí como te decía a veces algunos sobreviven y ahí están entre medios muertos y medios vivos y nada más llueve y ahí se viene otra vez todo el pasto de bonito ¿verdad? entonces esos son los pastitos que estamos poniendo muy ligeros muy perdidos no queremos darles demasiada importancia y le ponemos la firma Erika recuerda compartir y estarte pendiente de los tutoriales que van a seguir saliendo pues eso es todo por hoy muchas gracias y hasta la vista bye bye